Música 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 Acá vamos a pasar un túnel Chincana O Chincana Miradita la señora con su alpaca Vamos a subir la grada Estamos subiendo la montaña Ya casi ve El pueblo Todas las montañas Seguimos subiendo Seguimos subiendo No agrada Acá llegamos a un balcón Vamos uno Vamos explorando La otra arriba Acá hay una escalera Acá hay otra Hay otra ¡Gracias! A ver, para acá A ver, para acá A ver, aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve A ver, aquí se ve, aquí se ve Miren cómo se ve en Sevilla ¿Ve? Aquí se ve la mano Acá Pero, a ver, aquí Lo hablo de piedra, ¿verdad? Aquí hay una grada donde están sentados los lincos Lincos Seguimos Y el trabajo también Aquí están trabajando Aquí están trabajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Son raíces Este es el taller Este es el taller de trabajo Este es el taller 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 ¿Qué es el cuarzo del amor? Se dice que si tenemos una persona especial, en que pensamos todo el día, agarramos este cuarzo, cerramos nuestros ojos y pensamos en esa persona, ¿no? Y el cuarzo se va a encargar de actuar. Solo vale pensar en una persona, en dos ya no funcionan. ¿Ves la foto? Ese citrino. El cuarzo del cráneo se moviliza a una estructura pre-colombina, pre-inco, ¿no? Los famosos paracas. Ellos realizaban este alagamento cráneo por los los que vos en especial. Decía que mientras va el árbol del cráneo, más importante que venía a los ojos. También era para mostrar su jerarquía. Y quiere decir que no todos reciban estos alagamentos cráneo. Solamente la ilícita a casa es más importante, ¿no? Pueden sentarse aquí y tomar su lapote y para que no sepas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora voy a volver a la sala. Ya estaba la sala que empezaba... El trono para que se indicaba... y sí y sí 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 ayer no 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 tanto el hombre como el nacer pasaba en el tronco, el nacer que vivía, una papa mediana, llamada también como papa maíz, porque tiene bastante silencio, ojito que era así. Sólo agarré con la casa en una sola pieza lo más llegada posible, y sin mejorar la forma de señal de la casa. Era muy difícil, por eso que las mujeres que están intentando lloraban. Si no podías hacer, era considerada una buena mujer y vista para el matrimonio apto a plantarle. Esa es la papa cachonguacachi. ¿Qué significa? significa que la que hace llorar a la nuera la que hace llorar a la nuera, es la suegra y ya se pela la papa ahora ya no hay nada, está vacío la abundancia gracias un buen viaje, gracias por su visita gracias 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 por ver el video.